¿Estás listo para los sonidos de escribir en el keyboard? ¿Estás preparado para los increíbles sonidos escribiendo en un teclado? Hola chicos, bienvenido a Spanglish ASMR, bienvenidos a Spanglish ASMR. Hoy he llegado de mis vacíos y estaba pensando en qué tipo de traje podría hacer. Así decidí que quizás escribir en el keyboard sería algo bueno. Estaba mirando diferentes videos sobre escribir en el keyboard y me gustó. Así que este traje puede ser algo bueno. Espero que les guste. No hay nada más que decir, solo gracias a todos por su apoyo, por su like, por sus comentarios. Hola chicos, hoy estaba volviendo de mis vacaciones y estaba pensando que buen sonido podría traeros. Y se me ocurrió que podía escribir en un teclado. Y bueno, estuve viendo varios videos y la verdad que me gustó el sonido. En cualquier caso, gracias por el apoyo que me estáis dando, los likes, las buenas palabras, los comentarios. Estoy muy agradecido, de verdad. Y eso es todo. Y vamos chicos y chicas a disfrutar y a relajarnos. Gracias. 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 Gracias.